¡Bounce! ¿Dónde están las jornadas de María? ¿Cómo dice? ¡Sí! Oh-eh-oh, 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 oh-eh-oh Yo quiero que tus ojos me miren y que tus nervios me besen Para que nunca me olvides, dime qué te parece Será tan fácil para mí, será tan fácil llegar a tu corazón llenarte de ilusión Será tan fácil para mí, será tan fácil llegar a tu corazón llenarte de ilusión Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando ¡Dice! De ti me estoy enamorando, no sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están esquizando Me tienes loco, bebé Me tienes a tus pies Y desde la primera vez que yo te vi me enamoraste Me enloqueciste con lo linda que te ves De los pies a la cabeza todo te queda bien Desde que tú llegaste a mi mundo Ir contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras yo te miro, ¿no? Y solo contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras yo te miro, ¿no? ¿Cómo dice? Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando ¡Dice! ¡Dice! Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando ¡Para ganando! ¡Mira! Será tus ojos, será tu pelo Y ese perfume que está en tu cuerpo Es como un sueño de que no despierto Cuando te acercas te quiero besar Y es que no puedo aguantar Esas ganas de ti no puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti es que quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me miras yo te miro Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando ¿Y dónde están las barras para la candidata? ¿OE oh, oE oh, oE oh, oE oh, oE oh, OE Oh, oE ohE ohO ¿Cómo dice? Esa canción con mucho cariño para todos ustedes Porque te encontré Y para RTM, Canal 2, con mucho cariño Dice Sí ¿Dónde están las barras? ¿Dónde están las barras? Que se escuchan fuerte Y para María, María Y para... Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te he esperado Que yo te amo Te amo, te amo, te amo ¿Dice? Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué tan sola? Que te han pasado y déjame ser el que te enamorás Y me dijeron que te vieron sola ¿Por qué tan sola? Si tú a mi lado vas a tener a alguien más que ahora Dime por qué estás sola, sola Estás sola, sola Solo quiero saber de ti Baila conmigo ahora, ahora Que olvidan los demás Soy tuyo Haz de mí lo que tú quieras Tengo los sentimientos en reglas Casi no puedo arreglar a esperar Ya con fin estás solteras ¿Cómo dice? Le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego y le digo yo que a mi mano va Mi cuerpo es menos Le tiro una mirada y me da que no va Y así no puedo Me entrego y le digo yo que a mi mano va Y como dice el golo ¿Cómo? Cuando tú me dices Yo te miro y me duero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie te ve como te puedo ver Porque si me dejas yo te quedaré al cielo Y haré canciones con amor sincero Seré tu sol en el que amanecer Que por fin te encontré 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 Baby Si tú supieras que por ti me muero Que yo te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Si tú supieras lo que te esperaba Que yo te amo Te amo, te amo ¿Y cómo dice la chica? Y me dijeron Fuerte Con amor Que se escuche, que se escuche ¿Cómo dice? Y me dijeron Fuerte ¿Por qué estás sola? Y tú a mi lado vas a tener a tiempo Un minuto de silencio Dime por qué estás sola Hoy llegó la hora Tengo la receta para que volemos juntos En la aurora boreal Esto no es inmortal Yo te quiero desde siempre Y voy contigo hasta el final Dime que si soy yo Hoy quedes a tu lado Y cuando estoy cerca Olvidas el pasado Yo no puedo ver Dime que vas a hacer Yo te quiero tener Dice Y si no puedo Me entrego y le digo yo Que me bailo mal Me suelto ¿Cómo dice? Cuando tú me miras Yo te miro y me muero Nadie te quiere como yo te quiero Nadie se ve como te puedo ver Porque si me dejas Yo te llevaré al cielo Te haré canciones con amor sincero Seré justo en este amanecer Que por fin te encontré 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 ¡Muchas gracias!